Aquí estamos en tu puerta, nos venimos a saludar Aquí están tus amigos y te quieren abrazar Aquí estamos en tu puerta, nos venimos a saludar Aquí están tus amigos y te quieren abrazar Con mi grupo hemos venido a alegrar por tu natal Trae en un ramo de flores todo en nuestro cantar Con mi grupo hemos venido a alegrar por tu natal Trae en un ramo de flores todo en nuestro cantar Si Dios no nos permite, el otro no nos traerá Si no se realizará, nos tendré que conformar Si Dios no nos permite, el otro no nos traerá Si no se realizará, nos tendré que conformar Un cariño para José de Tancur y la señora Blanca Cotrina y nos vamos a Pacaipán Capiura Aquí estamos en tu puerta, nos venimos a saludar Aquí están tus amigos y te quieren abrazar Aquí estamos en tu puerta, nos venimos a saludar Aquí están tus amigos y te quieren abrazar Con mi grupo hemos venido a alegrar por tu natal Trae en un ramo de flores todo en nuestro cantar Con mi grupo hemos venido a alegrar por tu natal Trae en un ramo de flores todo en nuestro cantar Si Dios no nos permite, el otro no nos traerá Si no se realizará, nos tendré que conformar Si Dios no nos permite, el otro no nos traerá Si no se realizará, nos tendré que conformar Si Dios no nos permite, el otro no nos traerá Si Dios no nos permite, el otro no nos traerá Si no se realizará, nos tendré que conformar Gracias por ver el video